Música Yogi chuna wedi elera nyati mageno Wijia hea luge elera na chienga la venda Yogi chuna wedi elera nyati mageno Wijia hea luge elera na chienga la venda Maira nyaro bambon nyati mageno Ja peri jiri La venda mamala era maritoda Maira nyaro bambon nyati mageno Ja peri jiri La venda mamala era maritoda Maira nyari yo mi bendige yo To era yero kende era no yero Yogi chuna Maira nyari yo mi bendige yo To era yero kende era no yero Yogi chuna Alungo inyati mageno Ja peri jiri Taponi wedi elera nyari para mami Alungo inyati mageno Ja peri jiri Taponi wedi elera nyari para mami Chuna pari jiri Chuna pari jene kanewa romo Gilera Maira nyari yo mi bendige yo Chuna pari jene kanewa romo Gilera Maira nyari yo mi bendige yo Maira nyari yo mi bendige yo Maira nyari yo mi bendige yo Choti biro kabonya diera Ja peri jiri Tune ninjiso kido mamoro jara Choti biro kabonya diera Ja peri jiri Tune ninjiso kido mamoro jara Nena kuwa inama miye imia Ja peri jiri Achaka kuwa hiyera Miye gaera Nena kuwa inama miye imia Ja peri jiri Achaka kuwa hiyera Miye gaera Ajisi nyathiki sumu Yombako Tu inengete na maduwa norita Ajisi nyathiki sumu Yombako Tu inengete na maduwa norita Mbezi wangu ni maelava Ja peri jiri Ja eralungi gha kietu vija Mbezi wangu ni maelava Ja peri jiri Mbezi wangu ni maelava Kietu vija Yatima ero Yatima gido Ja peri jiri Nyaga mamio E maritoda Yatima duaro Yatima gido Ja peri jiri Yatima mamio E maritoda Ja kwanu mamasafio Nyatima gido Ja peri jiri Tokiri kethi singo Mwa singo Kokoji Yatima ero Yatima gido Ja peri jiri Tokiri kethi singo Mwa singo Kokoji Chuna chikili Yatima gido 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 No, no, no. Baby, oriti, totoliti, jaira wei kalano baby, oriti, laveno oriti mama, oriti jabene tutu, ah. Alonu vikio, enya moro, ah, yimoso nao, umbondi foma jamanasu, ah, 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 ah. Yimba kanji wudu yomo sip na maūo iny, imoso nafiso kero yijinia, magwe ya wima konya bu maka, ah, ah. Odeni wuduka su ule, wudu menifilda, eh, kumikete no sip na, ah, ah. Odeni wudu lengo, ea Arizona, eh, manosi akanyo, ea chola. Moso na odisa Tinga Tinga ya cua ruina Sobre a mí ya cua ruina Icon o cuya E' Fredo Quach Echao Moso Mano Fredo Quach Vuelita a tu mesa Ya curo school Esa cua ruina Uri iti Jaera mba'i Awe inalo tuto Uri iti Jaera mba'i Awe inalo tuto Uri iti mama Jaera mba'i Uri iti 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 Uri iti